Bueno, el Consejo de Gobierno presidido por nuestro presidente Fernando López Miras ha aprobado hoy la partida de 7,7 millones de euros para la realización del tramo 3 de la Ronda. Esto va a suponer la finalización de la Ronda Central de Lorca. La Ronda Central de Lorca es un proyecto, una realidad diseñada, ideada, impulsada por el Partido Popular de Lorca con la financiación del Gobierno del Partido Popular en la región de Murcia. Es una infraestructura que cuando esté terminada va a cambiar totalmente la forma de moverse en Lorca, la movilidad y el urbanismo de nuestra ciudad. Nos ha costado mucho trabajo sacarla adelante y muchos desvelos. Y por lo tanto, este último eslabón que faltaba, que es el tramo 3 de la Ronda, es ya una realidad gracias al Partido Popular en Lorca y en la región de Murcia. También gracias al Partido Popular de Lorca se han regenerado la totalidad de los barrios y seguimos viendo obras importantísimas como, por ejemplo, el Paso Inferior de San Antonio, Jerónimo Santa Fe, el Escarambrujo, la Plaza de Toros, carreteras que hay en nuestras pedanías, por ejemplo, la carretera de Marchena, y que están suponiendo la mayor inversión en infraestructuras en la historia de Lorca. Vamos a estar muy pendientes y vigilantes de que este tramo 3 de la Ronda se desarrolle con celeridad y en los plazos previstos. Que no suceda, por ejemplo, como está haciendo el actual Gobierno Socialista, con el plan de pedanías, sacando y metiendo permanentemente obras, causando bajas y retrasando los proyectos. Gracias.